¡Upa! Ese tu amor, mi vida, me está volviendo loco Y me está consumiendo poquito a poco, poquito a poco Sé que tú no me quieres, entonces qué hacer Llevar mientras que viva dentro de mi alma este padecer Ojalá que algún día tuviera compasión De este ser que te adora con alma, vida y corazón Ojalá que algún día tuvieras compasión De este ser que te adora con alma, vida y corazón ¡Camina! Al conocer tus ojos perdí toda la calma Porque tu imagen llevo siempre en mi alma, siempre en mi alma Tus besos y caricias nunca podrán ser míos Sin tu corazoncito conmigo es frío, conmigo es frío Ojalá que algún día tuvieras compasión De este ser que te adora con alma, vida y corazón Ojalá que algún día tuvieras compasión De este ser que te adora con alma, vida y corazón Ojalá que algún día tuvieras compasión Al conocer tus ojos perdí toda la calma Porque tu imagen llevo siempre en mi alma, siempre en mi alma Tus besos y caricias nunca podrán ser míos Sin tu corazoncito conmigo es frío, conmigo es frío Ojalá que algún día tuvieras compasión De este ser que te adora con alma, vida y corazón Ojalá que algún día tuvieras compasión De este ser que te adora con alma, vida y corazón